Continuamos con más de Noticiero Benevisión. Les contamos que este 14 de abril se cumplen tres meses del secuestro de Juan Cortés, propietario del restaurante Casa Cortés. Su esposa, Luisa García de Cortés, pidió a los captores que resguarden su vida y lo dejen en libertad. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Luisa García de Cortés acudió hoy a los medios de comunicación para pedir a los secuestradores que cumplan. Desde que Juan Cortés fue secuestrado el pasado 14 de enero, su esposa no ha podido comunicarse con él. A lo largo del cautiverio solo ha recibido dos fe de vida. Que lo traten con mucho cariño y humanidad porque es un hombre bueno, no es un hombre como ellos creen que es. Yo estoy segura que ellos lo están tratando bien porque Juan es un hombre con un carisma muy especial, es un hacedor de amigos. Luisa García de Cortés contó que su esposo llegó a Venezuela a los 16 años y con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación logró llegar a ser propietario del restaurante que hoy lleva su apellido. Aseguró que no poseen bienes de fortuna. Pero yo como madre, como esposa, como todo, le pido que me ayuden lo máximo que puedan. Necesito la ayuda de todos, de todos, de todos los cuerpos policiales. Juan Cortés fue secuestrado el pasado 14 de enero cuando salía de su residencia ubicada en la urbanización Altamira, aquí en Caracas. Como todos los días se disponía a iniciar su jornada laboral en el restaurante que lleva su apellido. Gustavo Gómez Morón, Noticiero, Benevisión.